Será bien que a nosotros es un placer estar con ustedes en esta oportunidad y darles la información necesaria, la información de lo que nosotros realizamos de esta población, de un cuerpo de socorro. Nosotros tenemos unas pequeñas informaciones que quisiéramos contarles de esta oportunidad. La estación de gobierno municipal es de Bacchumas el 6 de abril de 1996. Actualmente llevamos 17 años de servicio. Ha pasado varias colaboraciones municipales, varios comandantes, y en algún momento todos vieron que sí, pero esta colaboración municipal, la cual me decía, es la Cámara Municipal de Bacchumas, nos ha permitido un apoyo muy grande al barco de bomberos municipales. Actualmente se juntaba con 3.000 quetzales de apoyo anual. Que eran 500.000 quetzales de combustible para las 2 unidades que tenían, bueno, lo que tenemos. Actualmente tenemos 18.000 quetzales de combustible. Entonces es la idea que nos ha apoyado. De hecho, nos ha apoyado a las cosas que hemos estado apoyando últimamente. Pero, ¿por qué les estoy dando la información de lo que nosotros nos estamos apoyando en esta ocasión? Ya que, actualmente, nosotros contamos con 3 unidades. Próximamente vamos a contar con una unidad más, que es una motocopa. A muchos de ustedes estuvimos visitando en sus comunidades. A muchos de ustedes colaboraron, produjeron su perrito de arena. Queremos agradecerles, por ese apoyo que los dieron. Esto queremos, les estamos informando porque nosotros en estos días vamos a adquirir un cañón, la cual va a estar a disposición de la población pasculea. En los casos de incendios forestales, los incendios forestales ya han empezado a hablar. Y nosotros vamos a estar preparados para que la mujer podamos nosotros combatir lo que es incendios. También, ¿por qué les he comentado eso? Y les decía por su apoyo, ya que estamos también en un grupo de personas que están visitando las aldeas que se denominan bomberos, pero realmente no son bomberos. Los únicos cuerpos de bomberos que están alabados a nivel nacional son cuerpos de bomberos voluntarios, cuerpos de bomberos municipales capitalinos, cuerpos de bomberos municipales departamentales que serían nosotros. Son las únicas tres entidades de Cuerpo de Socorro que existe a nivel nacional. Existen dos grupos que están visitando a las aldeas, que son de Camisamaca y de Camisamaría. Ellos se denominan bomberos o camilleros, bomberos, pero realmente son personas que en un lugar están a servicio. Entonces, si algún médico los visita y les están solicitando apoyo económico, que haga favor de los ciudadanos, ya que ellos realmente no son cuerpos de socorro.